El programa nacional contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social celebró la ceremonia de clausura 2023 y el lanzamiento del programa de formación de cuidadores de personas con discapacidad severa en Trujillo, La Libertad. En este evento, 117 cuidadores de la región recibieron su certificación, formando parte de los más de 350 graduados a nivel nacional. Para este 2024, el programa ha inscrito a 558 nuevos alumnos en La Libertad, de los más de 3,800 que están siendo capacitados en las 25 regiones del país. Los nuevos estudiantes provienen de 21 distritos en las provincias de Ascope, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otusco, Patás, Sánchez Carrión, Trujillo y Virú. La ceremonia contó con la presencia de la directora ejecutiva del programa Orfelina Arpasi, la gerente de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional Vanessa Blas y el coordinador regional de Conadis, Juan Abanto. Se entregaron constancias a capacitadores de entidades aliadas, reconociendo su formación en derechos humanos, inclusión financiera y otros enfoques relevantes. Arpasi destacó el impacto positivo del programa en la vida de las personas con discapacidad severa y enfatizó el compromiso de Contigo con la integración de acciones de diversas carteras del Estado para una atención integral. La iniciativa, en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, busca proporcionar a los cuidadores herramientas y conocimientos para ofrecer un cuidado digno y mejorar la calidad de vida de los usuarios y familias de todo el Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!